¡Fuego del Espíritu! ¡Fuego! Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, te invito a esta fiesta Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, te invito a esta fiesta Desata oh Señor, los que andan con cadena, respalda tu palabra Y que se sienta tu presencia, desata oh Señor Los que andan con cadena, respalda tu palabra y que se sienta tu presencia Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, te invito a esta fiesta Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, te invito a esta fiesta Desata oh Señor, los que andan con cadena, respalda tu palabra Y que se sienta tu presencia, desata oh Señor Desata oh Señor, respalda tu palabra y que se sienta tu presencia Y que se sienta Y que se sienta Levanta una mano, levanta una mano. Vamos a batir las manos para que baje el poder. Vamos a batir las manos para que baje el poder. Vamos a batir las manos ¡Vamos a batir la mano para que vaya el poder! Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? Si ya está encendido Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? Si ya está encendido Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? Si ya está encendido Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? Si ya está encendido Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? Si ya está encendido Estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? Si ya está encendido Poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, Espíritu Santo Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos También recibió poder Poder de Espíritu Santo También recibió poder Recibe poder Espíritu Santo Espíritu Santo Poder Poder Ese fuego que cayó a 121 veces Ese fuego que cayó a 121 veces Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies Y yo me siento pentecostal Y yo me siento pentecostal Yo me siento pentecostal ¡Juego! 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 ¡Respiro! Yo me siento verde costal 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 De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies El diablo se está preguntando qué es lo que está pasando El diablo se está preguntando qué es lo que está pasando Que trato de apagarlo y se siguen avivando Y se siguen avivando Que trato de apagarlo y se sigue avivando Y se siguen avivando Avivamiento 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 Y estas son las fiestas de los pentecostales 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 El invitado especial se llama Espíritu Santo El invitado especial se llama Espíritu Santo El invitado especial se llama Espíritu Santo Se llama Espíritu Santo Se llama Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Fuego Espíritu Santo y Fuego ¡Hallelujah!